Auto, esto es segundos previos a la tragedia, segundos previos. Mirá cuando enfoca hacia adelante, graba hacia adelante, cómo se mueve la calle, se mueven las casas, porque va a 160 kilómetros por hora. Escuchen, van con música y presten atención, lo que pasa, el acompañante le pasa un vaso de whisky al conductor. Esto es importante para la justicia. No pueden decir, después que decimos, ¿no? No, 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 es un whisky. Osvaldo Demian Pedreira, 27 años, conduciendo un auto, este es un auto importado alemán, después vamos a ver cómo quedó el auto. Le arrancó el motor al auto, una cosa increíble. Al lado, como acompañante, iba su amigo Alberto Waller, de 28 años, que es el que le pasa el vaso de whisky. No se olvide por el expediente que vamos a contar ahora. Iban transitando Viamonte y Rivadavia, donde llegan, en Lanús, esto es Villa Caraza, partido de Lanús, con dirección a Villa Diamante. Hay una curva, cuentan la gente que está en el lugar, que hay una pequeña curva que si no la conocés te la podés comer. Es peligrosa. A ver, no pasa nada si vas a una velocidad normal, a 160 te saca afuera. Y de hecho fue lo que pasó, siguió derecho, se estrelló y arrancó un poste de luz. Se estrelló contra un local de lotería que le arrancó el techo y cayó el techo. El motor quedó fuera del auto, los amortiguadores saltaron del auto. Detrás, todavía no lo conté, iban tres chicas muy jovencitas. Dos hermanas, Denise Nicole Ojeda y Agustina Ojeda. Denise, 22, Agustina, de 26, y una amiga de ellas, de apenas 19 años, que las acompañaba, Belén Castillo, de 19 años. Debemos decir que lamentablemente Agustina murió decapitada en el lugar. En el lugar. Tuvieron horas para sacar el cuerpo. Solo le cuento eso para que entienda la magnitud del impacto. Tuvieron que llegar los bomberos, de hecho ahí vemos imágenes. Llegan los bomberos al lugar, rescatan a los chicos que estaban con vida. Denise fue llevada al hospital Perón, de Lanús, en donde lamentablemente falleció. Las dos hermanas murieron producto de este hecho, que no es un accidente. Esto es un hecho de tránsito, un homicidio, y ya le cuento del expediente. Las otras personas, la chica está herida, y los dos jóvenes, el que conducía y el que lo acompañaba, también heridos en un centro de salud privado, pero aparentemente van a sobrevivir. Mire el video. ¿Tenemos la cámara de seguridad, Juan Manuel? Si lo tenés, la ponemos. Mire la cámara de seguridad. Es impactante el previo también, que cómo van... Previo por ahí nomás, iban grabándose, tomando whisky. Además había botellas de vodka, todas bebidas alcohólicas, bebidas blancas, de mucha graduación. Mire a la derecha de su imagen. Miren, esto va a servir para los peritos accidentológicos. Esto está a una velocidad reducida, porque si no, pasa demasiado rápido. Mire, de acuerdo a un cálculo preliminar, absolutamente preliminar, que hace un perito, esto va a ser determinado después, la velocidad que pudo haber alcanzado en una calle, en una ciudad, en una avenida, en una ciudad, es de 160 kilómetros por hora. Para una autopista es una locura. Para una calle, una avenida, en una ciudad como Lanús, en un partido como Lanús, ahí en Villa Caraza, es criminal. Total. Es criminal. De hecho, la velocidad final no fue de 160, pero fue arriba de 100, porque no alcanzó a doblar, porque hay una curva sorpresiva en ese lugar, no conocía el lugar, y siguió de largo, se estrelló contra un poste de luz, arruinó a una familia. Ahora viene algo muy importante que quería destacar, que acaba de ocurrir hace minutos, y me parece que lo que voy a contar ahora, genera o va a generar un antes y un después en este tipo de hechos de tránsito. Muchas organizaciones de víctimas de tránsito, de hechos de tránsito, lo vienen pidiendo. Por primera vez un fiscal, el doctor Mariano Leguiza, fiscal de la causa UFI 6, del Departamento Judicial Avellaneda, dijo lo siguiente. Pidió la detención del conductor, hasta ahí normal. Acusó de homicidio simple con dolo eventual. O sea, si manejas tomando alcohol a esa velocidad, por ese lugar, vos sabés que vas a matar a alguien. Y no hiciste nada para evitarlo. Es un asesino. Sí, es un asesino, Flor. Y el delito es homicidio simple, de 8 a 25 años. Pero lo sorpresivo, lo inédito, y ojalá se pueda sostener. Vuelvan al video, previo al hecho, que es el del medio, el acompañante, risueño, le pasa el vaso de whisky al conductor, lo acusó el mismo delito. Para el fiscal, escúchenlo, miren. Para el fiscal, el hecho de pasarle un vaso de whisky al conductor, si bien el conductor es grande, es mayor, tiene 27 años, es el asesino para el fiscal. Homicidio simple con dolo eventual, de 8 a 25, es como agarrar un rebote y pegar un tiro a otro. Eso es para el fiscal, sospecha de eso. Pero el hecho de agarrar un vaso de whisky, siendo el acompañante, tenés 28 años, Alberto Güeller, sos amigo, tenés 28 años, vas de acompañante, le pasás el vaso de whisky al asesino, participás del asesinato. Total, le diste en todo caso el arma. Y le dio la misma calificación, 8 a 25 años. Hay que ver, después hay que ver lo que dice el juez, de garantía, lo que dice la Cámara.